Llegamos al final de otra edición del programa Prensa Escuela. En esta oportunidad alcanzamos la edición número 27, con la emoción, con el orgullo, con la felicidad de poder tener presencia en instituciones educativas de las regiones, como fue el caso de los estudiantes de Venecia, de Barbosa, de Itagüí Rural. Y esto nos alegra, nos complace nuevamente cumplir con este programa que tiene un gran contenido y valor en la proyección social. ¿Por qué? Porque nuestros chicos jóvenes, nuestros estudiantes de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo, recuerdan en su formación lo que es la función social de la comunicación y del periodismo. Además, con este programa se evidencia cada año al finalizar, al cerrarlo, que estamos contribuyendo y fortaleciendo en nuestros jóvenes el ser buenas personas, el preocuparse por sus comunidades y por supuesto en la función que tiene el trabajo conjunto colaborativo para y por la comunidad.